Música Muy bien, voy a enseñarles como abrir una cuenta de profesor en la aplicación MyBli para matemáticas. Lo primero que vamos a hacer es copiar un código que les voy a mostrar acá. Este código, tenemos que copiarlo, voy a tenerlo grabadito, porque es el que vamos a utilizar. Luego de eso, tenemos que ir a la página de MyBli. La página de MyBli es esta que está acá. Se las voy a poner ahí. También se las voy a enviar a sus correos para que la puedan ver mucho mejor también. Escriben esta página, esta dirección en su navegador. Y les aparece este mensaje que estamos viendo acá en este momento. Una vez que hayamos abierto la página, vamos a crear una cuenta. Aquí nos lo muestra en inglés, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que ingresar el código que habíamos tenido. Ingresamos ese código, que es el código de nuestro programa aquí en Costa Rica. Le damos validar y nos va a mostrar cómo crear la cuenta. Elegimos el título de señor, señorita o señor. Si ponemos señorita, no sé por qué no funciona, pero señor y señora funciona muy bien. En este caso, si se llama señora Ángela Sánchez, lo ponemos acá. Luego una dirección de correo electrónico y una clave que vamos a inventar. Aquí agregamos el nombre de nuestra escuela. Digamos, escuela... No sé, escuela... Escuela San Pedro. Y la clase que damos. De primero a sexto, ¿verdad? En el caso de que fuese un colegio, ponemos K. Digamos, si estamos dando tercer grado, ponemos tercer grado. Y le damos aquí, validar. Eso ya nos va a dar ingreso a nuestra cuenta.